Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra al ver tantos corazones bailar esta chacarera Bienvenidos al programa La Fiesta Ya Nos Invita Un puñado de emociones traemos en esta cita el amor y la alegría de Canto y Danza Argentina Como siempre les decimos, estamos felices de poder continuar con este programa mostrándoles un poco del canto y de la danza de nuestro querido país Así que sin dar muchas vueltas, ustedes ya saben cómo pueden comunicarse a través del teléfono dejar su mensaje, su saludo, por supuesto Esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a vivir Desde La Pampa, José Calvo Con más de 20 años junto a la música folclórica nos trae una nueva propuesta musical Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra Seguilo en todas las plataformas digitales Desde La Pampa, José Calvo Gracias por acompañarnos, como cada semana siempre es un placer estar acompañándonos a través de la música y el canto mucha gente se está comunicando con nosotros haciéndonos llegar su mensaje de aliento y bueno, les mandamos un cariño muy pero muy grande y ya mismo arrancamos con canto y danza argentina ¡Gracias! 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 Bueno y llegamos finalmente a Boirón, Francia nos recibieron con los brazos abiertos Cali acá está el amigo, pilar fundamental de esta compañía Pampa ¡Bienvenido Cristian! ¿Cómo está? Bienvenido a usted, muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron para llegar sé que pasaron 6 meses de mucho entrenamiento mucho a full así que bueno, nada, re contento de tenerlo acá ya Hermoso el recibimiento que nos han hecho realmente Cali la verdad que toda la gente los encargados de acompañarnos de brindarnos toda su calidez nos llevaron a comer contale un poquito a la gente Sí, la verdad que es increíble lo que nos está pasando hace veintipico de horas que no dormimos que no dormimos porque salimos de Santa Rosa un viaje larguísimo pero muy satisfactorio y llegar acá nos recibieron muy bien estar en Francia en este mes de julio estamos muy contentos En pleno verano venimos de frío estamos ahora acá a pasarla bien a disfrutar este intercambio como dijo Piti es un retiro cultural porque estamos desconectados de las redes sociales le contamos a la gente pero lo estamos pasando fenómeno con ensayos compartiendo con la gente de Ruanda ya está llegando la gente de Colombia y esto es una gran fiesta el Festival de Culturas del Mundo en Boerón, Francia Sí, yo hace un rato recibí un regalo de una persona de Ubequistán ¿De Ubequistán? De acá no me va a la vuelta Un pañuelo impresionante por el solo gesto de prestarle la pelota la pelota como vio en argentino y le vamos a jugar un partido y le vamos a jugar mañana un partidito Bueno, muchas gracias a la gente que está del otro lado acompañándonos y compartiendo disfrutando este Festival de Culturas del Mundo en Boerón, Francia Gracias, Cristian Gracias a ustedes y bueno un abrazo grande para toda tu audiencia audiencia Claro que sí y bueno Seguimos compartiendo más de festival porque esto no termina acá esto recién comienza claro que sí ¡Vamos, Pampa Compañía! ¡Pau! ¡Vamos, Pampa ¡Hola! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Ya como anda! ¡Hola Ruanda! ¿Cómo estás? ¿Argentina? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Saludos para todos Ruanda! ¡Ruanda! Acá estamos disfrutando un poquito de la cultura del mundo en Moïro. ¡Poiron! 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 Para todo el mundo las culturas se juntan y aquí compartimos un poquito de lo que está pasando. Pues que Natalia viene como vos, de Argentina. Lo mejor posible, Rwanda. Y estamos muy felices de que ustedes vengan aquí al festival y sobre todo a demostrar esa cultura fuerte y poderosa que representen. ¡Y bienvenidos! ¡Sí! ¡Merci! Bueno, estamos en la cena de bienvenida del Festival de Culturas del Mundo con Nicolai, con Cristian, el fundador y organización de la organización de este festival que nuclea a la gente que hace folclore alrededor de todo el mundo para darse cita en Boiron, Francia y festejar y celebrar la cultura popular. Muchísimas gracias por el recibimiento, Nicolai. ¡Muchísimas gracias por lo recibido! Estamos con Cristian que nos hace la traducción, le explicamos a la gente y le agradecemos muchísimo porque además Cristian es el gestor de que podamos estar hoy presentes aquí y de alguna manera todo esto nace hace 39 años de este festival y estamos enormemente enorgullecidos de poder venir a representar nuestro país así también como encontrarnos con otra cultura de otros países. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias por la organización, por toda la atención y buen festival! ¡Buen festival a vos! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! ¡Y que este momento es un momento de paz y de encuentro entre diferentes culturas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a la Argentina por haber venido! Y este es un momento de gran reencuentro y de mucha paz entre las culturas. ¡Viva la cultura! ¡Viva el folclore latinoamericano! ¡Y del mundo! ¡Seguimos compartiendo más programas con Nicolán y con Cristian! Bueno, estamos con Nina desde Ruanda. ¡Bienvenida al Festival de Folclore de Cultura del Mundo! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Algantina! Bueno, ¡buen festival! ¡Mierdito! ¡Gracias! Bueno, y estamos con otra de las integrantes de la organización, Natalia González Mora, Argentina, que está viviendo aquí en Francia, nada más y nada menos, y nos han recibido maravillosamente. Gracias, Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá comenzando un poco el Festival de Cultura del Mundo. Muy involucrada en toda la organización. Muy involucrada, sí. ¿Ya cuánto tiempo hace que participás del festival? Ah, no hace mucho, desde que llegué a este va a ser mi primer año post-pandemia. Ah, post-pandemia. Sí, lo hicimos el año pasado. A pesar de... ¿Cuánto tiempo hace que estás viviendo aquí? Tres años. Tres años ya. Pero sos ya parte de la familia de este festival, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que así es como se vive un poco. Vemos que en la organización está toda gente de aquí, de la localidad, que aporta cada uno su granito de arena. Es un poco una unión de voluntades, ¿no? Sí, exacto. Somos todos voluntarios, que eso es un poco lo que caracteriza a este festival. Y, bueno, toda la gente que viene acá son todos músicos o gente, sí, que baila dentro de la organización, dentro de la asociación que hace folclore acá en Guarón. Y hay varias nacionalidades. Qué lindo, Natalia, que se pueda dar esto. Recién conversábamos con los chicos. Este, es un país que siempre ha recibido muy bien a los argentinos, a los artistas argentinos. Muchísimos han pasado por aquí, han triunfado en Francia. Muchos. En el caso de Jairo, a Tawolfa Yupanqui. Bueno, podríamos nombrar unos cuantos más. Y la verdad que estamos felices de que se nos dé esta posibilidad. Y, bueno, quiero que me cuentes un poco tu experiencia aquí, en el festival. Has conocido gente de distintas latitudes, ¿no? Uy, sí, sí, sí. La verdad que es algo increíble, porque tenemos la oportunidad de conocer gente de todas partes del mundo. El año pasado, bueno, a causa de la pandemia, los grupos que vinieron eran grupos de diferentes mundos. Se hizo, a pesar de la pandemia se hizo. Sí, pero con grupos que estaban ya viviendo en Francia. Diferentes países, pero ya viviendo en Francia. Mirá que bien, mirá que bien. Bueno, aprovechamos entonces que estamos saliendo para la Argentina, a través del programa de televisión de Canto y Danza Argentina, para que les mandes un saludo a tu familia, a la gente, a todos los que te están mirando desde Argentina, y te recuerdan con mucho cariño, seguramente. Bueno, les mando un saludo grande a todos, los quiero mucho, y la verdad que me siento, siento un orgullo tremendo de poder compartir un poco de mi cultura y mis tradiciones acá en Francia. Has echado raíces aquí, ¿no? Sí. Ya sabemos que viene en camino, ¿cómo se llama? Mati. Mati, Mati viene en camino. Así que bueno, que sea con muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Y lo mejor para vos de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estoy con mis amigos de Colombia, recién bajaron del escenario, un éxito total. Muchachos, Manuel, Dessi y Walter, bienvenidos. Hola, muy bien, emocionadísimos de estar acá. Qué hermoso, que disfrutes arriba del escenario para todo el mundo. Un festival y estamos muy contentos de ser uno de los países invitados. Gracias, gracias por la amistad. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Muy bien, muy contento. Creo que Francia y bueno, y todos los que están acá nos han recibido del mejor rumbo. Bueno, muchas gracias por la buena onda. Ya nos veremos en el hospedaje y seguiremos compartiendo muchísimo más de nuestras culturas aquí en el Festival de Culturas del Mundo en Boarón, Francia. ¡Gracias! ¡Vamos, Rodrigo! Bueno, amigos, aquí seguimos compartiendo un poquito más de las fiestas. Están cantando el himno de Uzbekistán y compartimos un poquito más de estas imágenes. Muchas gracias por acompañarme a través de esta cámara de canto y danza argentina. Podemos vivir y compartir lo que pasa en Francia, en Boarón, Francia, donde nos encontramos con amigos de distintas latitudes que vienen a mostrar su cultura, con sus tradiciones y realmente nos llevamos el corazón lleno de alegría y de amigos con quienes pudimos hermanarnos a través de la música, el canto y la danza. Seguimos compartiendo un poquito más del Festival de Boarón, Festival de Culturas del Mundo. El Instrumento Nacional de Uzbekistán. ¡Bravo! ¡Merci! ¡Muchas gracias, queridos amigos! ¿Cómo es un tapete? ¡Apuba! ¡Saludos a la Argentina! ¡A la Argentina! ¡Saludos a la Argentina! ¡Gracias, Audula! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están viviendo esta experiencia? ¡Uh! ¡Qué linda experiencia! La verdad que única, única nunca. Es mi primera vez en Francia. La primera vez y qué mejor compartirlo con artistas de este tamaño, ¿no? Bueno, nada. Yo la verdad que muy feliz, muy feliz y contento. Y somos poquitos pero con mucha polenta. Eso se nota, se nota la dinámica en el grupo. Y contame vos un poquito cómo lo estás pasando. La verdad que para mí es algo maravilloso volver a Francia. ¿Vos ya estuviste en otra oportunidad? Estuve en otra oportunidad, sí. Pero de esta manera, digamos, recorrerlo a Francia. Muy cálido el público, ¿verdad? Excelente, la verdad que excelente. La gastronomía, nada. A mí me emocionó mucho cantar el himno y que la gente como lo aplaudió. La verdad que eso fue muy emocionante, sí. Gracias. 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 Bueno, y estamos terminando la jornada del día de hoy porque el festival continúa por 10 días más. Estoy con mis grandes amigos, los animadores y que nos acompañan a cada momento. Jussu y Sam. Estos dos grandes amigos que vienen acompañándonos en la gira y traduciéndonos y acompañándonos, dando todo su apoyo desde la organización del festival. Estamos muy, très, merci para los dos amigos. Un saludo para la Argentina. Estamos muy contentos de acompañar el grupo de Argentina esta año al festival. Y realmente, es un grupo, es súper, y un saludo a todos. Un gran gracias. Un gran gracias. Un gran gracias. Argentina y Francia, un solo corazón. Sí. Bueno, ahora sí, Chocolat C. Ahora sí, ahora sí. Estamos con las gemelas francesas argentinas, hijas de argentinos e italianos nacidas en Francia, pero hablan el español y nos quieren saludar. Hola. ¿Gemela? Chau. ¡Besos de la Argentina! Adiós. ¡Besos de la Argentina! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo están? Hoy los saludo desde Boiron, Francia, en el Teatro Le Grand Angle. Aquí vamos a presentar parte de la obra que trajimos, pero fundamentalmente a mostrar nuestro tango y nuestra danza tradicional, por supuesto. El teatro tiene una capacidad para 1.800 personas, como ven por ahí detrás, que va a estar absolutamente colmado, está totalmente vendido, así que estamos felices. Pampa Compañía sigue caminando por todo Francia. Próximamente vamos a estar desde Marsella, así que les mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento por acompañarnos a cada momento, ya están todos los instrumentos conectados y todo listo para que esta noche sea todo un éxito. Un fuerte abrazo para todos, nos seguimos viendo a través de las redes. Gracias por su apoyo, por sus mensajes, por tanto cariño que recibimos desde aquí. Fuerte el abrazo para todos. Fuerte el abrazo para todos, nos seguimos viendo a las redes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! 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 No es que la llore, porque me engaña, no sé qué hubo, no sé qué llorar. Y los pasos comenzaran en las barbas de mi niña, que se pudo la querida con quien pierde... ...y yo, cuando yo te vuelva a ver, guarda más penas, mi olvido. Y mis campas de arena, alberta dos corazones, bailar esta chacarera. ¡Sí, señor! 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 Emanuel, que nos han recibido de maravilla. Muchas gracias por este recibimiento, Emanuel. Sí, es nuestro placer de recibir a vosotros en 58 festivales. 58 festivales y organizado por la agrupación de danza que ya están próximos a cumplir 100 años, comentábamos. Sí, exactamente. En 5 años nosotros vamos a tener 100 años de agrupación. De antigüedad. Bueno, bienvenidos a Francia, bienvenidos a Marsella. Estamos muy pero muy contentos y vamos a conocer un poquito más de este festival a través de las cenágenes. Gracias por la hospitalidad, por todo lo que hacen, por hermanarnos en la cultura y mostrar un poquito a todo el mundo de cada latitud lo que vienen a mostrar. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Y bienvenida a la compañía. Gracias, sí, en nombre de Pampa Compañía. Seguimos disfrutando de esta fiesta. Bueno, llegamos a Marsella y el Ticho está en conferencia de prensa acá con todos los chicos. ¿Cómo estás, Ticho? Un saludo ahí a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos felices. Nos trajo un poco el viento, ¿no? Pero estamos contentos de estar acá en el 58 Festival de Culturas del Mundo de Marsella, así que es, por ahora, estamos tranquilos. Mañana, mañana nos toca bailar, pero por ahora estamos tranquilos, disfrutando. Hoy viene el descanso. Vamos a saludar con los otros chicos. Acá está Rodrigo, que ya está con guitarra en mano, afinando. ¿Cómo está pasando, Rodrigo? No, no voy a decir nada. Bien, 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 José de Díez, acá con todos los chicos y con muchas ganas de actuar mañana. Bueno, genial. Así que, oye, pasados por viento acá en Marsella. Nos están atendiendo bien, ¿cierto? Sí, estamos de bien, estamos comiendo. ¿Estamos? Sí, está lleno. Comimos las cañas, así como en casa estamos. Estamos como en Argentina. Como en casa. No sé si mejor. Que salude, David. Hola, David. Hola, 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 gente. Acá andamos re contentos, un poco de viento, pero bueno, la estamos pasando re bien. Nos sopló el viento, ¿cierto? Nos sopló el viento. Sí. ¿Lo estás pasando bien, David? Sí, sí, muy bien. La verdad que está todo muy lindo. La verdad que sí que está todo muy lindo y la estamos pasando muy bien. Lástima el viento de hoy, pero muy bien. La verdad que sí no me puedo quejar los compañeros que me tocó. ¿Qué está pasando, Agustina? Bien, todo bien. Caminamos mucho igual. Caminamos mucho. Con el baile, con la caminata, con todo, vamos a volver todo dicho en chiche. Pero la gente nos quiere. Estamos contentos de eso. Bueno, respeto. Ganamos corazones, eh. Ganamos corazones, Argentina. Claro. Claro que sí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, sí, sí, sí. Estoy descansando. No me saco los lentes porque se van a asustar. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, venimos de Boiron a parar a Marsella. ¿Cuál es tu primera impresión de Marsella? ¿Cómo lo ves? Hermoso el paisaje, por ejemplo. Nunca había visto castillos en mi vida real. Solo en mis sueños. Como ver el tiempo atrás, ¿no? Exactamente. A ver si encontramos un príncipe azul por ahí. Por favor que sí. Por favor que el universo les escuche. Creo que ya lo encontré. Pero es de otro color. No, venía, venía. Ufa, ufa. Bueno, venía. No, sí. No, no edites nada. No, no edites nada. Tengo que pasar por... Tengo que pasar por mis amigos tóxicos. Pero nos recibieron las chicharras. Ah, verdad. Las chicharras cantoras. Las chicharras cantoras. Creo que allá en Argentina pronostican el día futuro, ¿no? Así que no sé. Si estas lo pronostican al día de mañana, entonces nos vamos a matar de calor. Lluvia de bendiciones. Por favor. Y además lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones. Lo va a hacer, lo va a hacer, decretado. Arriba Pampa Compañía. Arriba. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Adiós. Nos despedimos así. Con la guitarra, con el baile, con las palmas. Sí, señor. Bueno, esto es parte de la compañía. Aquí estamos disfrutando. Un día de mucho viento. Ahí viene otra parte de la compañía. También se vienen acercando. Ahí nos vamos a entrevistar también. Y lo enganchamos al Pela, que se nos va a dos segundos. No. Tu primera impresión en Marsella. ¿Cómo lo estás pasando, Pela? Impresionante, impresionante. No tengo voz de tanto hablar, de tanto cantar. De tanta felicidad. De tanta felicidad que, aparte, José no se hace cantar mucho, entonces ya no tengo más voz. Chavito, contanos vos un poquito. La verdad que muy contento. Una ciudad grande, hermosa, gente muy linda y feliz de estar acá. Feliz, la verdad. Arrancar con todo mañana, lo mejor. Vamos, Pampa Compañía. Vamos, vamos, vamos. Nos despedimos así desde arriba a Marsella, el Festival 58, el Festival Internacional de Folclore. Seguimos con más programas. Yo soy una de las guías, si no la guía de Argentina, del Grupo de Argentina. Exactamente. Y bueno, encantada de tener ellos en mi país, en mi ciudad, en mi festival de Chateau Gomer. Gracias por el caluroso recibimiento que nos han dado realmente. Nos hacen sentir como en casa, ¿eh? Ah, bueno. Nos han dado una comida muy rica, lasaña, comimos hoy y, bueno, nos trajo el viento. Mirá qué viento tenemos hoy aquí. Contale un poquito a la gente cómo nació el festival. Ya tiene 58 años, ¿no? Un poco la historia. Contame un poquito. Yo no sé nada de la historia. Pero vos sos parte del integrante de la fiesta, ¿no? De la parte musical, del coro. Sí, claro. Exactamente. Canto en el grupo. Hay cantadores, hay bailarines, músicos. Hay curso de idioma también, de Provenza. Porque cantan en Provenza, que es el idioma tradicional, digamos. Sí, de Marsella, de la Provenza. Sí. Contalo, contalo un poquito. Ah, no. Ahorita no. No puedo cantar. La idea es revalorizar y conservar esa costumbre, ¿no? Sí, claro. De esa lengua. Sí, claro. Claro. Tratamos, tratamos de conservar todas las tradiciones de la provincia. Contamos a la gente que Estefi estuvo en Argentina y trajo unas cuantas recetas de comidas ricas allá, ¿no? Una vez también, la mila. La milanesa, muy rica. No sé cómo se dice. Re rica, ¿no? Riquísima. Riquísima. Tu marido en la cocina, ¿en qué tamaño la haces? ¿Cómo? No sé, así. No entraba en el plato. Y también las empanadas muy ricas de Argentina. Dos veces ya visitaste nuestro país, ¿verdad? Dos veces, sí. Conociste las cataratas también. Sí, también. No te robamos más tiempo a agradecerte por todo este recibimiento, por cómo nos están tratando. Y, bueno, saludos a la gente de Argentina que nos está mirando aquí a la cámara. Hola, hola a todos. Y, bueno, ¿otra vez nos hablamos? Claro que sí. Invítalos a que vengan al festival el próximo año. Sí, bueno, que vengan todos en el festival de Chateau Gombert. Y, bueno, quizás no sé cuándo, pero están bienvenidos todos. Claro que sí. Gracias. De nada, gracias. 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 Y así llegamos al final del programa. Una vez más, tenemos que agradecerle muchísimo a todos los que hacen posible que este programa siga difundiendo a nuestros músicos, a nuestros bailarines, por supuesto. Gracias por sus mensajes, por escribirnos a través del WhatsApp, a través de llamadas telefónicas y seguirnos a través de las redes, como es a través de YouTube, donde podés vivir y revivir todos los programas. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana en Canto y Danza Argentina. Buena semana para todos.